¡Sí! Bien, le voy a saludar, muchas gracias por la cervecita A nuestro amigo William Solís ¿Dónde está William? Ya era hora ya ¿Dónde está William? Que no la ve William, levántame la mano ¿Dónde están mis amigos? Muchas gracias por la cervecita Y a todos los amigos también de Zapatigas Ahí está, Yacua La gente también de Club Deportivo Casablanca Yacua, llegó tu pedido Los amigos de Zapatigas Oliver, ¿eh? Donde está la gente chelera Lo máximo La gente de Club Deportivo Casablanca ¿Dónde están mis amigos de Club Deportivo Casablanca? Buena, Guillermo Guzmán Peco Juanito, Juanera Chibola Bien, me están corrigiendo por acá Zapatigas Oliver, ¿eh? En Lima, la capital Claro, la gente de Zapatigas Oliver, es lo máximo Ahí está la gente de Zapatigas Oliver La gente de Lima, Perú Acá no dice la Zapatigas Treguita Azul Un saludito Leoncito Salud para los caraypes, León, por favor La gente chinera La gente cereciera Ahí sí Seguimos bailando Con el grupo más completo del Perú El grupo Génesis De José Durado Ruñez Esta canción Para todas las cholitas lindas del Perú El grupo Génesis El grupo Génesis De El Perú y El Pundo Igualito, Peoncito, cuando era chiquito ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es! La gente de zapatillas Oliver En Lima, Perú Eso sí, ¿eh? Mi amigo William Solís ¿Dónde está William Solís? ¡Feliz 34 aniversario! ¡Faulgar! Mi gratitud es algo de marcar Yo serranito soy De un corazón tan tan orgulloso Pero sí, mi amor sucede De un corazón tan tan orgulloso Pero sí, mi amor sucede Mi tachulita de amor No me hagas cuenta de sufrir No me hagas cuenta de sufrir Ya me hagas cuenta de sufrir Mi tachulita de amor No me hagas cuenta de sufrir No me hagas cuenta de sufrir No me hagas cuenta de sufrir Tachulita de amor No me hagas cuenta de sufrir No me hagas cuenta de sufrir Y la meditación de sufrir No me hagas cuenta de sufrir Vamos a ver, mi amigo Jevecís Gracias por ver el video.